¡Oh, qué tranza más! No los había visto. Bienvenidos a mi top 10 de guitarristas mexicanos. Antes de comenzar con este top, déjenme aclararles que esta selección de guitarristas es bastante subjetiva, o sea, muy personal. Algunos de estos guitarristas los conozco personalmente, con algunos he trabajado anteriormente, y la verdad es que todos tienen una manera excelente de interpretar su instrumento. Y también quiero aclarar que esto de la música no es ninguna competencia, no es ninguna carrera, no es quién le va a ganar a quién, absolutamente no. La música es para disfrutarse y para tocar el estilo que uno más quiera, lo que más le agrade, lo que más le vibre. Ya aclarado esto, pasemos a mi top 10 de guitarristas mexicanos. En el lugar número 10 tenemos a Rafa Guarneros. La verdad, lo que más me gusta de este muchacho es la manera de expresarse en su instrumento. Vaya, tiene unas frases bastante, bastante chidas y la manera en que toca los covers, muy chingón. Les voy a dejar su canal de YouTube aquí abajito en la descripción del video, maíz. En el puesto número 9 tenemos a Dante Granados de la banda mexicana Anima Tempo. De hecho, a Dante Granados lo conozco desde que su banda se llamaba Caustica X, eso ya es bastante, bastante tiempo. La expresión que tiene al tocar y las frases sobre todo a mí me parecen geniales, tiene muy poco que lo empecé a escuchar otra vez. Y la neta es que muy chido, les recomiendo muy chingón a esta banda mexicana que se llama Anima Tempo. En el puesto número 8 tenemos a Manuel Vázquez de la agrupación mexicana Ágora. Muchos de ustedes seguramente ya conocerán a esta banda. Algo que me gusta muchísimo del estilo de Manuel Vázquez es la manera súper dura en la que plumilla a la hora de tocar. Y creo que esa es una de las enseñanzas que a la fecha le sigo pasando a mis alumnos, que tienen que atacar realmente fuerte, pues él es la persona que me enseñó esto. Y la verdad sería imposible no mencionar a Manuel Vázquez ya que para mí fue un gran, gran maestro que me tuvo una gran paciencia enorme. Muchas gracias, Manuel. En el puesto número 7 tenemos a Toño Ruiz. Algunos recordarán a Toño Ruiz por su banda Cubo y otros tantos como yo nos acordamos de Toño Ruiz por el solo de la canción Aún de Coda. Creo que Toño Ruiz fue el segundo o tercer guitarrista mexicano que descubrí cuando era mucho más chavo. Si hay algo que me gusta muchísimo de Toño Ruiz es también la manera de expresión que tiene al tocar la guitarra y que también realmente le pega muy muy duro. Y también considero que tiene un estilo bastante chingón. En el puesto número 6 tenemos a dos hermanos que forman parte de la banda Glass Mind. Decidí poner a los dos guitarristas de Glass Mind ya que considero que ambos se complementan bastante bien con su estilo y manera de tocar. Además de que el proyecto instrumental que tienen con Glass Mind se me hace bastante bastante chingón. Si no lo han escuchado la neta se los recomiendo muchísimo. Si hay algo que me gusta muchísimo de los hermanos Vertier es que en realidad se complementan muchísimo a la hora de tocar. Cada uno tiene su estilo y a la hora de combinarlo en la banda completamente se siente acoplado. En el puesto número 5 tenemos a Seth Gaste de la banda Culminator. Y la verdad lo que más me impresiona de este guitarrista es que realmente toca ultra ultra limpio el alternado. En realidad es un alternado realmente bastardo. En el puesto número 4 tenemos a Julio Revueltas. Seguro muchos de ustedes ya lo topan o lo conocen. Julio Revueltas fue en realidad el primer guitarrista mexicano que me impresionó bastante. Y que seguramente muchos de ustedes también lo ubican porque toca la guitarra con el arco de violín. Debo decirles con honestidad que el disco de Julio Revueltas de mi Santa María es uno de mis discos favoritos a la fecha. En el puesto número 3 tenemos a un guitarrista que muchísimos de ustedes seguramente ya lo ubican. Y se llama César Huesca. Algo que me gusta muchísimo del estilo de César Huesca es que realmente sí se preocupa por cada nota que está tocando. En realidad es un guitarrista que toca impecable y que sabe absolutamente todo lo que está haciendo y tiene en claro lo que quiere hacer. Un claro ejemplo de que México tiene un chingo de talento. En el puesto número 2 tenemos a este monstruo llamado Paco Errejón. En lo personal yo considero a Paco Errejón uno de los mejores guitarristas de México. De verdad si tiene un nivel es un gran monstruo de la guitarra maíz. Antes de pasar al puesto número 1 maíz déjenme recordarles que este top es total y completamente personal. Obviamente me van a faltar muchísimos muchísimos más guitarristas de México. Seguramente no conozco a algunos que están ahí en su cuarto tocando ultra cabrón y no los puse. Bueno ya aclarado esto pasemos al puesto número 1. En el puesto número 1 tenemos a Fernando Baruni. Fernando Baruni es un guitarrista que dejó de tocar por un par de años pero la verdad es que siempre lo consideré uno de los mejores liros de México. La verdad es que Fernando Baruni se me hace un guitarrista bastante bastante balanceado. Además de que Baruni también tenía esa magia para tocar la guitarra. Tenía muchísima visión musical. En realidad yo siempre lo consideré como una especie de genio. Y para que ustedes no se queden con las ganas de escuchar a estos grandes guitarristas mexicanos. Aquí abajo les voy a dejar los links para que vayan a visitar sus canales o sus redes. Y puedan saber más de ellos y de su música o sus bandas o proyectos. Y si ustedes quieren también puedo hacer un top 10 de guitarristas mexicanas. Porque sí conozco a chicas que tocan la guitarra bastante chido. Pero bueno Mice esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy chido. Bye. Mice. Mice. Gracias.